Hola vecina, venga acá. Chucho, si eres fresco. Pero respeta que tú andas con la mujer tuya, tú eres demasiado fresco. Vecina, pero si estás bonita, tú estás hermosa. No, yo no te he bonita, pero respétala a ella. Cállate la boca tú. Cállate la boca, ¿oíste? Cállate la boca. Señorita, pero mire, discúlpeme. Usted es bonita, se ve hermosa. Me gustaría estar pasando... Sí, yo sé, pero... Yo lo sé, pero es que mira, respétala a ella. Ella es tu mujer. No importa, oígame. Pero es que ella... Óyeme, no, cállate la boca. Tú no tienes derecho a hablar. Sí. Óyeme, mira, estoy hablando contigo. Yo quiero pasar un rato contigo, un rato hermoso contigo, un rato bueno. Pero ¿y por qué tú me lo dices así, alante de ella? A mí no me importa. ¿De ahí qué me importa? Dime qué rato que tú estás hablando. Un rato, tú sabes una cosa feliz. Ella sabe, yo estoy hablando. ¿Qué tú dices de ella? Ay no. Pero es que mira, tú estás bonita y yo de verdad, óyeme. ¿Por qué? Oye, me estoy diciendo que me suelte y que no me ponga la mano. ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué tú la tratas así a ella? Oye, entonces tienes que saber, enfócate en mí ya, óyeme. Yo quiero estar contigo realmente, ¿qué tú dices? Es que no, yo no puedo, no. ¿Pero cómo que tú no puedes? Vamos, ven. Ay no, es que respetala a ella, óyeme. Es que yo no ando respetando a nadie. Yo no respetamos a nadie, vecina. Pero está bien, nosotros nos podemos mover en otro momento, pero andando con ella. ¿Está bien, en otro momento real? Claro. Pues está bien, entonces vecina, sigue su camino. Sí. Camina tú, muévete. Muévete, camina. No, pero ese tipo se está volviendo loco, eh. No respeta que andas con la mujer. Aunque él en verdad no se ve mal ni nada, pero... Alante de ella, como me lo dice así a mí, sentí muy descarado, ¿verdad? Bueno, pero él se ve bien en verdad, yo no puedo decir que no, pero... Vamos a ver qué se hace, pero con la mujer ahí no. Oye, yo ni siquiera sé para qué voy a salir contigo para acá. Hoy di que para el parque, para el parque. Si te antojo a ti di que salir para el parque. Oye, mira, conmigo no cuente ya a partir de hoy para salir para ningún lado conmigo. Tú vas a salir tú sola. Tú tienes que salir conmigo. Oye, va a salir qué mujer ni mujer. Yo últimamente tengo aquí en la casa para que me cocine, para que me friegue, para que me lave la ropa, para que me haga todo porque para ti yo no te quiero para nada. ¿O no te das cuenta de eso? En serio. En serio, de verdad, entiéndeme eso. ¿Cómo tú me dices eso? Porque, óyeme, no sé, no sé, no quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Eso es lo que pasa. ¿Pero por qué tú no quieres estar conmigo? Y yo sé que tanto que tú me lambes a mí ahora porque y entonces. Óyeme. Tú sabes que yo te quiero y te voy a perder porque tú eres el pozo mío. No me importa, coge vergüenza, coge vergüenza y si tú quieres, oye, vete de mi casa, no pases por allá porque realmente tú, óyeme, mira, con lo que pasó ayer, tú tienes que saber ya que yo no te quiero y te quiero estar contigo realmente. Entiende eso, güey, entiéndelo. Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Entiéndeme eso a mí. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que tú miras por ahí? ¿A ti qué te importa? Yo estoy mirando por ahí. ¿A ti qué te importa? Yo estoy mirando por ahí. Oye, mira, vengo ahora. Mira, si tú quieres, vete para la casa, coge para donde tú quieras porque yo vengo ahora, a mí no me oíte. ¿Cuándo vas? Yo no sé, tú tienes que saber. Ay, Dios mío. ¿Por qué ella me hace eso a mí? Yo ni entiendo nada. Porque no entiendo para qué se casó conmigo ahora. Mira, es algo que me hizo el otro día con la vecina, pero nada. No voy ahí, voy a llegar a casa, a ver. ¿Este tipo no piensa llegar? Mira, pero yo te estoy esperando donde a mí mismo nos encontramos el otro día. Espérate, te llamo ahora. Hola. Hola. Oye, mira. En verdad. ¿Qué tú pensaste de lo que yo te dije a ti? Es que no, no, no. Eso yo no lo veo bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú no lo ves bien? Sí, sí. ¿Qué te digo en verdad? Tú la tratas muy mal a ella, no sé. Y eso no está bien. No es eso, no es que yo la trate mal, que tú tienes que entenderme. Mira, yo no quiero estar con esa mujer ya realmente. Y por eso yo te lo hice alante de ella, para que ella se dé cuenta y sea ella misma que me suelte en banda a mí. Pero ella es una estúpida también, porque yo no voy a dejar que un hombre me trate así. No, porque yo no sé en verdad realmente por qué ella está conmigo. Porque si tú no quieres estar con ella, dale banda y ya. Pero eso es lo que yo quiero y ella es que está pegada a mí realmente y mira. Y entonces si tú no quieres estar con ella, sueltes a ti. Yo lo que la tengo es ella ya en la casa. Aunque mira, yo en verdad pensé bien lo que tú me dijiste el otro día. No está mala la idea. No, pero espérate, mira, yo a ella la tengo ya en la casa nada más. Es para que, mira, para que me lave, para que me cocine, para que me atienda, para que sé que ella me agua a la cama y me la lleve. Si hay que llevarme el arroz también, para eso yo la quiero, la tengo a ella. Y para eso es que tú la tienes a ella. Y tú crees que eso está bien. Bueno. En tu sano juicio eso está bien. Bueno, claro que sí que está bien, pero que. Claro que eso no está bien. Es que la peor es ella y ella está conmigo y yo se lo dije, mira, se lo dije ahorita. Yo te alcancé de verte de allí y se lo dije ahorita a ella. O sea, tú andas con ella. Yo ando con ella, no sé si de para dónde fue que ella cogió. Dije que se quiere que se vaya para la casa, es lo que sé que yo estoy aquí contigo realmente. Y agarré y le dije a ella que yo lo que la quiero es para que me haga los pisos allá en la casa. Y yo no sé por qué que ella está conmigo. No, no, eso no está bien. Y yo no quiero a esa tipa allá cerca de mí. Y tú sabes que ella te quiere demasiado. A ti mira todo lo que ella te acepta. Bueno, mira, ya, ya, mira, mira. Vamos hablando ese tema. Dime si tú quieres estar conmigo realmente, porque si no yo sigo para adelante mirando a ver lo que encuentro. Porque sí que yo ando en verdad. Bueno, pensándolo bien. Yo me puse a analizar eso el otro día. Yo no la veo bien la idea, pero tampoco la veo mal. Bueno, no que tú la veas bien ni que la veas mal. Solo que tienen que decirme sí o no. Y nos fuimos de una vez, porque yo no veo en esa realmente. Dime qué vamos a hacer. Ponme claro, porque no, 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 no me piense mucho. Ponme claro. Bueno, está bien, pero yo no quiero que esa muchacha se dé cuenta. No, es que no importa que se dé cuenta. Y aunque se dé cuenta como tú la tratas, se supone que ella no vaya de Sinop. Oye, mira. Como tú la tratas a ella, bueno. Vamos a ir para allá para mi casa y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer allá ahí. ¿Con ella ya? No me importa que ella esté aquí y yo esté aquí en el parque. Ahora si ella llega a la casa, problema de ella. A mí no me importa. Cuando decidí yo. ¿Qué tú dices? Bueno, no está mala la idea. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos ahora. Tengo que... No, 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 no. No me vengas que tienes que darme cuenta ahora, que eso no me gusta. Vámonos ahora, sigamos ahí, vámonos ahora. Está bien, vámonos entonces. Vámonos, vámonos. Vámonos. Óyeme, pero... Dime qué tú dices, ¿te gustó? Sí, claro que sí. Pero... es verdad, ¿tú crees que tú puedo estar conmigo realmente? Claro que sí. Bueno, yo espero eso. Mira, yo necesito dinero. ¿Cómo hacer que tú necesitas dinero? ¿Cómo que tú quieres dinero? Estás conmigo un rato y ya dices que tú quieres dinero. Ah, pero yo me voy a acotar contigo y tú tampoco me quieres dar. No, no es eso. Es que yo estoy al que crey ya que tú nada más quieres dinero. porque mira me saltaste eso de una vez, quiere dinero, está bien, déjame una pregunta, ¿para que tu quieres dinero? Necesito comprar un medicamento a mi mamá. ¿De verdad? ¿Segura? Una pregunta. Está bien, dime, ¿qué tu me quieres preguntar? ¿Por qué tu te pones ropa así, no te pones tu flow y eso? ¿Tienes dinero? O sea, ¿tú tienes dónde comprar? No, es que realmente no el flow, es que los bolsillos que abran, porque mira, hay pilas de gente en la calle que andan aquí con flow y tú te fijas y no tienen ni un peso arriba, entonces yo no me gusta andar aparentando así, me gusta andar como un loquito porque digan que yo no tengo nada, para después darle el susto, ¿tú sabes? Entonces esa es la vuelta, mira... ¿Puedo dar dinero así o no? Oh, pero, ¿cómo que si te lo voy a dar su orden? Mira, agarre eso ahí, eso lo fui a buscar ahorita al banco, ni siquiera lo de esta pago, ya hay 10 mil dólares. ¿Tú no sos tu brega? Pero gracias, claro. No, porque es que en verdad tú sabes que el dinero para mí es disparate. Dime tú. Yo lo sé. Bien, entonces. Ven acá, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué pregunta tú me hacías a mí? ¿Cómo que qué pregunta? ¿Qué haces con el abrazado? Lo mismo que haces con la vecina. ¿Cómo lo tengo yo con la vecina? Oye, tú eres mi pareja. Tú sabes lo que estás haciendo con la vecina. Espérate, espérate, espérate. Yo soy el hombre, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella, contigo y con cualquier mujer que venga. Claro que sí, pero ¿qué haces con el abrazado? No. Así no. ¿Cómo que así no? Si tú eres mi pareja. Claro que sí. Es tu pareja porque estás con la vecina. Pero es que no. No importa, yo soy el hombre aquí, yo soy el que tiene el dinero. Estoy yo quemando. Aquí yo. Permiso, permiso. ¿Aquí? Aquí, tú haces lo que yo diga porque para algo fue lo que yo traje aquí. Yo sabía que tengo dinero. Claro que sí. Ah, porque soy sirvienta tuya. Claro que sí, que tú eres sirvienta mía. Y ahora. Suéltalo, que me la pierda dentro. No. Suéltalo. Yo me voy con él. ¿Qué te vas con él? Te vas a quedar con 2 millones. Bueno, pero está bien, a lo que tú quieras. Mira, me da lo que tú te vayas y te quedes porque la tengo a ella aquí. Vamos. Escúrtalo o caes. Ven acá. Yo tenía que decir que yo estaba loco porque ella se va. Ella es de aquí, yo no la quería aquí. Por eso ahora estoy contigo. Quiero que voy a estar mejor aquí. Conmigo. Claro que contigo, ¿cómo así? Yo me voy de aquí también. ¿Cómo tú te vas ahí? Espérate porque tú te entregas un dinero ahí. Y no vuelven para tu mano porque ya. ¿Cómo que tú no matas conmigo y eso ahora? ¿Entonces tú vas a hacer lo mismo que ella hizo? Claro que voy a hacer lo mismo. O sea que tú querías la matar conmigo por dinero. Oye, mira, tú sabes, el amigo tuyo. ¿Cuál de esto? Con el que tú siempre andabas antes. ¿El que iba en la Casa Azul para allá? Sí, ese mismo. ¿Qué pasó con él? Mira, ese tipo me enamora a mí pero que yo no sé, como que sí, no sé, estoy como indecisita si estás con él o qué. Porque tú sabes que él tiene su mujer y yo no quiero problemas. Pero que él la trata también como que es una sirvienta para él. No, pero él está todo en verdad porque a donde él vive, sacase de él ahí. ¿Eso es de él ahí? Claro, por el tipo millonario. Pero tú estás relajando. Pues el tipo millonario, ese es el más millonario del barrio. No, pero yo no lo creo. Ah bueno, yo no te voy a hacer un disparate a ti. Millonario. Oye, pero cualquiera briega ahí entonces porque yo lo que le voy a quitar dinero es. No, pero él está todo en verdad. Eso es lo que yo quiero, el dinero en verdad. Yo no quiero otra cosa, eso es lo que yo quiero. No, pero sí. Pero como tú dices que él tiene en su cuarto, entonces hay que bregar bacano con él. Pues yo te estoy diciendo que es el más millonario del barrio. No, yo se lo digo a él. No, tiene que... ¿Tú sabes lo que me dijo? Tiene que decirle que cambie eso. Oye, lo que él me dijo. Que la tiene a ella para que le haga oficio. Y le habla a ella como que ella no es nada. Y es tan tal que me enamoró alante de ella. Pero hay una maldita luego que ella también. No, pero hay otra que tampoco no se la llevó eso. Que él se está enamorando así alante de ella. No, pero ya tú me dijiste todo. Tú sabes de él porque ustedes son amigos. Claro, claro. Aunque no te veo tan junto con él como antes. Pero si él tiene su dinero, yo voy a bregar ahí. Porque yo lo que quiero es cuarto ahora mismo. No, porque es que él se casó en verdad. Y tú sabes que cuando somos muy amigos... ¿Y que tú quieres que yo haga con que él se casó? No, yo te estoy diciendo como ya él se casó. Y yo como que dividí mucho. En verdad, mira, yo voy a llegar porque tengo que comprar algo allí. No, pero brega eso con él. Hablaste con él en verdad. Sí, a eso. Toma, rompe, dale para allá. Está jefe. Pero pensándolo bien. Lo que me dijo la misma mujer allí. Él tiene dinero. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Ya bregar ahí. Porque mira cómo trata la mujer de él. Yo me imagino si eso me llegara a pasar a mí. No, es que yo no me puedo imaginar de eso. Yo lo que tengo que bregar con él. Hacerle creer a él que yo estoy enamorada de él. Pero que mentira. Yo no estoy enamorada de él nada. Bueno, sí. Pero no. Como que no sé. Ahora estoy enamorada de él porque tiene dinero. Pero ya. Yo sé lo que voy a hacer. Eso es. Mi madre. No, pues yo no puedo creer esto. Realmente yo no lo puedo creer. De verdad que no. Pero di en serio que tú lo vas a hacer. Sigue ahí. Yo me voy. Wow, señor. Mérame.